—¡Vamos, Candy! ¡Vamos! ¡Una carrera hasta el río! —le animó Anthony una vez que salieron felices al jardín. —De acuerdo, te ganaré —dijo ella echándose a correr enseguida, sin esperar a que él cantara el momento de partida sacándole ventaja. —¡Hey, tramposa! Anthony corrió tras ella hasta alcanzarla de la cintura, haciéndole dar vueltas. Sus risas resonaban en el aire, junto al canto de las aves. —Las rosas ya deben estar floreciendo. —¡Vamos, Candy! —recordó, también emocionado. —¡Claro! —dijo ella, entre risas dejándose conducir de la mano hacia el portal. —Él a veces era como un vendaval, pero la tenía totalmente apasionada. La felicidad de ambos volvió a animar el apagado ambiente de la casa contagiado pronto a todos sus ocupantes. Los dos podían pasar todo el rato que quisieran juntos cuando no tenían tareas que hacer y verse a cualquier hora si estaba dentro del horario permitido. La única condición que les imponía la tía abuela era que nada de demostraciones públicas de afecto no iba de acuerdo con los modales de la sociedad y además de la, los consideraba muy jóvenes aún. Así que debían contenerse, contomarse, tenían que confortarse y contentarse con tomarse de las manos, caminar cogidos del brazo y sentarse muy juntitos para conversar en intimidad. Lo máximo que Anthony podía hacer era darle un beso en la frente o en la cabeza en algunos descuidados momentos furtivos porque sentía que no podía estar mucho tiempo lejos de Candy. La tía abuela lo había visto un par de veces, pero no se atrevió a refutarle nada. Era un adolescente después de todo. Lo que intentaran inculcarles por la fuerza, no lo iban a entender. ¿No cree que está siendo demasiado permisiva, tía abuela? Opinó la señora Legan. Esa misma tarde en que había llegado de visita, mientras los veían jugar alegremente a ellos, al béisbol, junto con Dorothy, Perry y algunos de los empleados. Claro que no, Teresa. Yo intenté alejarlos, pero al final lo único que conseguí fue extrañarlos, respondió la señora Elroy pasivamente. Su alma estaba tranquila porque tenía a Anthony nuevamente cerca y porque le veía feliz. Era como si viera sonreír a su hermano a través de él y a los hijos de éste, a sus primeros sobrinos, con quienes el destino no había sido fácil. Anthony era el legado de Rosemarie, su niño al que ella un día había prometido a amar y cuidar. ¡Ja, qué mate! No es justo, pero yo iba bien. Lo siento. Son las reglas del juego. Ya verás. Cuando aprenda a jugar bien, te voy a ganar. Se quejó Candy fingiendo resentimiento al verse perder en el ajedrez. La tercera vez esa tarde por Anthony, quien no paraba de reír al ver sus pucheros. Ya veo que no será de utilidad para mí entrenarte mucho de esto. Añadió él, inclinándose sobre la mesa y apretando la mejilla con un gesto de cariño. ¡Candis! Llamó enseguida a la tía abuela, quien estaba metros atrás tomando el té, junto con una de las autoras en su mesa veraniega de jardín. Los jóvenes se sintieron un poco intimidados. Por un momento habían olvidado que estaban bajo su supervisión. —¿Sí, tía abuela? —preguntó Candy con cuidado. —Acércate, por favor —pidió la dama. Candy se levantó cautelosa y obedeció mientras Anthony no la perdía de vista. —Párate recta —pidió la señora cuando la tuvo enfrente. Algo incomodada, ella y la tutora la estaban examinando, por lo que no sabían bien cómo actuar y qué hacer con las manos. —¡No te toques la falda! —¡Mmm, es una hermosa jovencita! —opinó Mademoiselle Bavedi, quien era la amable maestra encargada de enseñarle francés. —Pero la falta... —¡Me falta algo de glamour! —¡Que soy segura que cuando crezca tendrá muchos pretendientes! —la elogió, haciéndola sonreír y sonrojar a Candy. —No hace falta. Yo ya tengo uno y lo adoro —comentó, descomplicada y con sinceridad tocándose la cabeza. Candy le recordó a la tía abuela alzando una mano en señal de que era suficiente. —Ups, lo siento —se excusó Candy. —Si tienes razón, Mademoiselle Bavedi. Es bonita, pero hay que pulirla más. —Confesó la señora Elroy sorprendiéndola. La había halagado. —En París hay variedad de moda para jovencitas y aquí en Chicago hay bastantes tiendas francesas. Sugirió la profesora. —No se diga más. —Candis, alístate. —Saldremos a las Islas de Compras. —Pronto irás a Inglaterra. —Y yo no me iré de aquí hasta ver que luzcas como una de la mitad. —En el colegio ya se encargarán del resto. —Y espero que lo aprendas a cabalidad, Candy. Decretó de repente la señora Elroy. —Lo haré, tía abuela. Téngalo por seguro —dejo Candy emocionada y sin poder evitárselo. —Le dio un espontáneo abrazo. —¿Qué hizo reír a Mademoiselle Bavetti? —Pero Candis, Candy —ofetó la tía abuela, agrandándole en el fondo aquel gesto, aunque le parecía inapropiado. —Iré a listarme. Gracias, tía abuela. —Esa chiquilla es una traviesa —comentó la señorita Elroy, sonriendo mientras la veía entrar apresurada en la casa. —Tal vez, pero no podemos negar qué encantadora —opinó la profesora. —La señora Elroy fue junto a Candy de compras. Era la primera vez que la niña tenía una oportunidad así y se sentía maravillada. Todos las respetaban al pasar y las atendían como a reinas. Sobre todo cuando la tía abuela pedía que le demostrasen a ella las últimas tendencias de moda juvenil. La dependencia de las tiendas encantadoras, que sacaban enseguida mil y un vestidos de todos los colores. Así como un montón de zapatos y sombreros a juego. También bolsos y carteras, dejándolas prácticamente sin habla. Con la ayuda de la señora Elroy y una bodista consiguieron armar varios buenos conjuntos. Que le hacían lucir como princesa. También le compró ropa interior para señorita y sus primeros maquillajes. —Vas a conquistar muchos chicos —comentó una de las vendedoras guiándole el ojo al salir. Candy solo sonrió. Se sentía increíble, importante. Se imaginaba el rostro impactado de Anthony cuando la viera usando esos vestidos y no podía evitar sonrojarse. —Sé cómo te sientes, Candy —espeso la tía, abuela interrumpiendo sus pensamientos cuando iban en el coche de vuelta a la mansión. —A veces confundida porque tu cuerpo está cambiando y por todos los sentimientos que empiezas a descubrir, más ahora que tienes a tu primer amor en tu corazón. Candy sorprendida no supo qué decir. —Sí, yo también pasé por esa edad, Candy. —Y nunca la voy a olvidar —agregó la señora Elroy, con un poco de nostalgia. —Hacía tiempo que no hablaba con alguien de ello. La última había sido la señora Ligan, en su juventud, para aconsejarla. Cuando ambas habían tenido la misma conversación. Mas yo tenía a mis padres en ese entonces para apoyarme. Sé que en tu caso es diferente, Candy. —¿Pero ahora que formas parte de los Andry? —Quiero que cambie esa situación, y espero que te sientas a gusto en casa y en confianza, para preguntar o saber cualquier inquietud que tengas al respecto. —Todos esos cambios son normales. Te están transformando en una mujer. —Muchas gracias, tía abuela —reconoció Candy tímidamente. —Yo no sé si podré reponerle todo lo que ha hecho por mí. —No quiero que lo hagas —contestó la señora. —No hace falta. Eres una sobrina nieta más, y era mi deber hacerlo. Candy bajó la mirada. Jamás hubiera imaginado que ella y la tía abuela pudieran llegar un día a conversar así. —Lo amas mucho, ¿verdad? —agregó una vez más sacándola de sus cavilaciones. —¿Ah? —Ansoni. —Se puede ver en la forma en que lo miras. —Sí. —Con toda mi alma —repuso Candy, sin vacilaciones. Se hizo un silencio entre las dos. —Únicamente, únicamente discordado por el ruido de los cascos de los caballos mientras el coche avanzaba. Entonces la tía abuela agregó. —Por favor, no le hagas daño. Candy al principio no entendió. —Sea lo que sea que pueda pasar en el futuro, no lastime su corazón. Expuso sin preveditarlo. —Jamás lo haré, señora. Tartamodió Candy. Aquello le había agarrado de sorpresa. —¿Por qué lo pensaría? El coche se detuvo en esos momentos frente a la mansión. —Muy bien. Te lo estoy confiando. —Recuerda esa promesa —añadió la dama antes de bajar. Candy pensó un poco en sus palabras. —¿Sería que acaso consideraba que ella en un futuro podría transformarse en una rompecorazones? Le causó gracia. Sin embargo, se encogió de hombros y la siguió. Y después fuimos a la selección de cosméticos. No pensé que me permitiría comprar maquillajes, pero en cuanto vio que estaba observando una cajita de sombras, ella misma fue hasta el recibidor donde estaba la dependiente. Y ordenó que le empaquetaran. Le contaba Candy esa noche en su habitación a su sorprendida Dorothy, mientras le ayudaba a acercarse el cabello. La secaba en el cabello húmedo después de que ella tomara un baño. —No lo puedo creer. —Yo tampoco. Parecía irreal. Confesó Candy. —Ay, me alegro por ti, Candy, me alegro tanto por ti, de que las cosas con Madame se hayan solucionado. Después de todo, ahora eres su nieta y parece que en el fondo te empieza a reconocer como tal. —Espero que sí. —Ay, suspiró Candy, esperanzada. —Bueno, ahora a ponerse la pijama. Ya es hora de dormir. —Mañana deberá levantarte temprano para recibir tus clases de nivelación. Le recordó su amiga y nana. —Ok. Acordó Candy levantándose para ayudar a Dorothy a que pudiera ponerle el camisón. —¿Y qué estuvo haciendo Anthony durante mi ausencia? Quiso saber mientras estiraba los brazos para que la tela pudiera resbalar por ellos. Dorothy iba a contestar, pero la voz de lo aludido lo hizo antes que ella. —Esperarte y pensar en ti. Ambas lo vieron asomarse sonriendo por la puerta, que solo entonces notaron estaba entreabierta. Dieron un grito de sorpresa y vergüenza. Dorothy se puso delante de Candy para cobrirla, aunque Candy habría jurado que ya había logrado ver su ropa interior. —Señorito, ¿qué hacía aquí? No es un lugar para un caballero. —Lo siento. Yo no sabía. Trató de excusarse Anthony un poco sonrojado y con mirada pícara, mientras luchaba por contener una risita. —Sólo quería verla y desearle buenas noches. —Buenas noches, amor, respondió Candy cariñosamente detrás de Dorothy. Reconociendo la valentía de su actitud, Anthony se le quedó mirando un momento embelezado, como si fuera la cosa más bonita del mundo, diciéndole sin palabras cuánto anhelaba tenerla entre sus brazos. —Bien. Ya lo hizo. Ahora salga, por favor, recordó Dorothy seriamente. —Está bien. —Buenas noches, señoritas. Anthony se inclinó ante ellas como un caballero y se retiró lentamente con las manos en la espalda, después de haber invitado e invadido por sorpresa el cuarto de su amada.